Bueno, bienvenidos a todos Hoy les voy a contar Cómo se preparan mis mágicas lentejas ¿Qué? ¡Lo hago! ¡Lenteja! La vida es una lenteja O la toma, o la deja La vida es una lenteja O la toma, o la deja Tú y yo te lo juro Que no hay ninguna similitud Me sniffo las cenizas de tu abuela Estornudo y sale su puto espíritu Mi puta abuela sí que es una cochina Que viene y se me caga en la boca la guarra Yo mastico la mierda Se la escupo, la esquiva y te da ti en la cara La verdad, cuando te pongas a rimar Me comerás la verga Yo me bajo los pantalones Y me pongo a bailar twerk Sobre la tumba de tu abuela Por eso controlo, no te quiso Hoy que flashe con ese camperón Yo te toco Te sentí re zarpado Así nosotros vamos Tienes razón lo que te quita Perdón que mi infancia me acuerde Antes quería ser un negro con oro Ahora soy solo un blanco con verde Es un tarado Un discapacitado sin mina Viene por la torta de la clavo disciplina Tengo varias De mil tortas no tenés ni miga Es el lead kill Adam sin pila Pero es broma No me sé que me hablas de la que cuelga Estoy haciéndolo bien Scratcheando Dj Versa El Moglihao lo suelte con actitud No lo sabe nadie El Moglihao improvisando con un container En esta mierda dice que tú me hablas en braille Y sabes que lo hago siempre con Windows Vista El Moglihao tú sabes Te ganas ya te las entrevistas Mi Moglihao enseña Esta mierda cuando deña Sabes que el Moglihao coge tu vaca y la ordeña Cuando yo improviso Sabes que sigo en el arcano Pareces un pantano Tienes girano Vengo con toda mi cedrúcula La verdad que ya te gano Porque vengo de profano Hijo de puta Soy el mejor de la sucursal Hermano No puedes hacerlo Porque tengo un buen estilo La verdad que rombo todas las cúculas Porque la verdad que ya se clava Ya me te hagan una patada Ya te mando para Tucumán Eh Quieres hacerlo hermano Tienes rap Yo soy Octopus Quieres hacerlo realidad virtual Como el Oculus Me venís a hablar de Mickey Mouse Y todo eso Pero vos sos campillo Que te llamo Para que vengas Y venís más rápido Que OUCHURUS A Paris Y hablas de mi nombre Vengo como Martin Garrix Porque tengo el noble Quieres hacerlo Yo soy noble Porque la verdad Calvin Harris Mezcla como Martin Goldberg Que te aplico Así ya te lo digo chico Quieres hacerlo Y vos decís que soy el mini dama Acá vos sos mi víctima Cambio de género Vos te gusta bailar el reggaeton Vos sos Nicky Jam Quieres hacerlo Acá es Altila Él se quedaba parado En primera fila Sin avisar Wow Y ahora es la gente Te lo aplaude Cuando me puedo pelear Me estreso Me pongo cerca Me pongo frente a frente Y le planto un beso Bien Él nota Se queda loco Cabronazo en esta mierda Miran Vaya Space Eh Mira cabronazos Ey Lo siento cabronazo Los De esta mierda Que me contarás cabrón La mierda es buena Ya te empalas Sobre esta mierda Mi mierda es buena Te destaca Es que mi mierda es buena Mi mierda es buena cabronazo Tata 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 Si ahora soy el que te mata Men Que ataca cual ya care Si ya clavé rimas en el momento Y te aclaré Que soy el que saca la aca Y acá traca Vaca ver Mi metrica son y taca 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 Y ya gané Si tu miras solo se va a la vez Al cambio Eso va es toda mi rima Que onda loca Yo tengo este estilo De verdad que resco loca Yo vengo con el taca Para matar esta loca Taca Taca Tiki Tiki Mi porona Toca Toca Taca 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 Y ya Y ya Lo veo sobre este instrumental Lo golpe de espata Te matas Y tu fatal Hey Taca Hoy te va a ir mal Porque Taca Vives Taca 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 VINGINAS Vos querés hablarlo mi hermano Quédé con todas las rimas Y el problema lo voy a arreglar Está bien El problema Lo voy a arreglar acá Te voy a bajar los Ah No Para Si sos así, sabés que este es un campeón El clan un día quiso ser boxeador Si que la historia no pudo ni un fan Pero no tenía con qué sostener el bucal Porque el rey viene a cortarte pedazos el carnicero El primer, si te va a ser el mejor, el primero ¿Saben por qué el clan perdió los partidos en el pottero? Porque sonríe y parece un arco sin arquero Dice Lucas, hermano, por mi barrio Pontevedra Vos no te vi nunca Ese pibe que siempre se hace el demente Pero tiene tan mierda los dientes que nunca lo ven sonriente Dice que es reloj y yo lo hago sobre la instrumental En Baca Macro no mezclar cuánto tiempo tardo en hacerte llorar ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Vete a la mierda! ¡Cuidado! Solo emprendo mi vuelo Vos caminas en el suelo Yo camino en el cielo Vos te pensás que son muy buenos No es distinta No importa Hago la que me pinta Para escribir tu derrota Nos falta la tinta Nosotros caminamos el suelo Ustedes caminan el cielo Gracias por dejar en claro ¿Quién se va a caer primero? ¡Oh! 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 ¡Shit! Si sos vos el que aparenta Y soy yo el que da el Iber Ni siquiera le den treinta No le di cuenta a este pibe Él es el que la cuenta Yo soy el que la vive Colegio privado Privado de topos Que la escribe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!